No me molestes, ando borracho, no me molestes más, ando borracho. El actor Johnny Depp se presentó en una gala con dificultades al hablar y en un presunto estado de ebriedad. El reconocido actor Johnny Depp presentó el domingo el premio Mejor Documental en los Hollywood Awards. En la ceremonia de premiación, el protagonista de Piratas del Caribe cumplió con su presencia, pero con demasiadas dificultades para plantearse entre el micrófono. Se mostró también errático, confundido, lento, en definitiva perdido. Aunque trató de recuperar la compostura, resultó imposible ocultar que el actor de Charlie y la fábrica de chocolates no se encontraba particularmente bien. De inmediato en las redes sociales se empezó a comentar sobre la aparición de Depp unida a la palabra borrachera. Ni el actor ni sus agentes han dado una explicación alguna sobre su comportamiento. Pero todo parece indicar que a Johnny Depp se le pasaron las copas. ¡Ey señorita! ¡No llega de rogar! ¡Échese un tequila! ¡Y vamos a bailar! ¿Qué dice? ¿ gotten así? It's one of those nights... It's gan too... I mean it's one of those nights... ¡Suscríbete al canal!